Bien, y precisamente para conocer mayores detalles de lo que aconteció en esta importante sesión descentralizada de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República, presidida por la congresista Milagros Takayama, pues vamos a transmitir en diferido todos los detalles de esta sesión descentralizada en la región Cusco. Muchas gracias. Y a nuestra querida prensa cusqueña, prensa internacional que está acá presente. Lo primero es para nosotros importante esta apertura de diálogo con nuestro Congreso de la República. Yo saludo esta iniciativa, señora presidenta, por lo cual tenemos un proceso en el cual nuestras regiones puedan establecer comunicación directa con el Congreso de la República, exponer nuestras necesidades, nuestra mirada de un presupuesto que obviamente requiere de un enfoque de descentralización. Siempre venimos diciendo que el presupuesto ha concentrado casi 70% en el gobierno nacional y 30% en los gobiernos regionales y locales. Hoy evidenciaremos con datos los gobernadores regionales cuál es nuestra mirada, porque ahí entendemos que si bien es cierto se plantea un presupuesto institucional de apertura alto para los gobiernos regionales, en el proceso del gobierno nacional, en el proceso del año hacen transferencias que al final bien podrían considerarse desde el presupuesto inicial para las regiones y gobiernos locales, a fin de planificar y programar mejor sus actividades. También señalarles que en este proceso de descentralización tenemos que redefinir el rol desde el gobierno nacional a partir de verdaderas reformas que nazcan de nuestro Congreso de la República, reformas que nazcan de la República, reformas que nazcan de nuestro Congreso de la República, reformas que lleven el servicio público a las zonas rurales, a las zonas más alejadas del Perú, ahí donde está presente la anemia, la pobreza. Señalarles que ustedes están en una región muy importante, que representa casi el 4.6% del PBI nacional, que dentro de ella está la explotación del gas de camisea, que representa prácticamente el 50% de la energía nacional, la distribución de energía eléctrica sustentada por nuestro gas de camisea, la minería en esta macroregión sur, que hoy por hoy requiere de una reforma importante, el tema del turismo, que le da señales a nuestra región y obviamente todo este proceso agropecuario. Es decir, Cusco como región aporta de manera importante a nuestro país, pero lamentablemente temas de definición de domicilio fiscal no permite que nosotros esclarezcamos un verdadero proceso de descentralización fiscal. Esos son los debates que esperemos desarrollar en el transcurso del día y como siempre, a nombre de mi pueblo del Cusco, darles la más cordial bienvenida a ustedes congresistas y plantearles un diálogo permanente, articulado, creo que ya es momento de que los gobernadores, las autoridades regionales y locales podamos establecer este diálogo con nuestro Congreso de la República. Muchas gracias y les deseamos éxitos en la reunión del día de hoy. Buenos días. Enseguida tenemos las palabras de inicio de la segunda sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República a cargo de la congresista Liliana Milagros Takayama Jiménez, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, quien recibimos. Buenos días con todos. Muchísimas gracias. Señores congresistas, señores gobernadores regionales, alcaldes, funcionarios y público en general. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República tiene como objetivo principal analizar, evaluar y dictaminar los proyectos de presupuesto del sector público, equilibrio financiero y la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal dos mil veinte. En concordancia a lo establecido en la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso de la República. La Comisión de Presupuesto, para cumplir con el encargo constitucional, aprobó un cronograma de actividades con el fin de invitar a los titulares de los sectores para que sustenten el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal dos mil veinte. Asimismo, en lo que respecta a los pliegos de los gobiernos regionales y locales, el Pleno de la Comisión acordó realizar sesiones descentralizadas con la finalidad de escuchar a los gobernadores regionales, lo cual nos permitirá conocer más de cerca sus problemas y necesidades en la programación y ejecución del presupuesto, que sin duda contribuirá a mejorar la gestión y ejecución de los recursos públicos asignados. En la sesión participan Exposición del señor Luis Guillermo Hidalgo Oquimura, gobernador regional de Madre de Dios Exposición del señor Agustín Luque Chaiña, vicegobernador regional de Puno Exposición del señor Baltasar Lantarón Núñez, gobernador regional de Apurímac Exposición del señor Jean Paul Benavente García, gobernador regional de Cusco Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen un rol de suma importancia en el proceso de descentralización y en la asignación de recursos en el presupuesto público. Esperamos que al finalizar la sesión del día de hoy conocer más de cerca la problemática y las necesidades de cada gobierno regional y así como sus actividades y proyectos que se realizan con los recursos asignados para el año fiscal dos mil veinte. Quiero comentarles un poco como bien lo ven, esta es una sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y quiero por supuesto agradecer al congresista Zacarías Lapa, al congresista Armando Villanueva, a la congresista Sonia Echavarría, al congresista Israel Lazo y al congresista Clayton Galván que nos acompañan el día de hoy en esta sesión descentralizada. Estas sesiones generalmente o siempre hablan solamente los congresistas, sin embargo, el día de hoy vamos a darle el uso de la palabra a los gobernadores regionales antes mencionados para su sustentación del presupuesto para el dos mil veinte, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces iniciamos esta segunda sesión descentralizada a Cede Cusco, esta vez con la exposición del gobierno regional de Madre de Dios, sustentando los resultados del presupuesto del año fiscal dos mil dieciocho, los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal dos mil diecinueve y las metas propuestas con el proyecto de presupuesto para el año fiscal dos mil veinte. Saludamos entonces ya la presencia del médico Luis Guillermo Hidalgo Okimura, gobernador de Madre de Dios. Se invita entonces al señor Luis Guillermo Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios, para que pueda iniciar su sustentación. Se le da el uso de la palabra. Bien, esta es una transmisión en diferido de la sesión descentralizada de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República, presidida por la congresista Milagros Takayama, para precisamente conocer las demandas presupuestales de las autoridades de las regiones del sur. En primera instancia va a exponer las demandas para el próximo año, para el año dos mil veinte, el gobernador regional de Madre de Dios, una región bastante castigada por el tema de la minería informal y la trata de personas. Vamos a ver los detalles en el desarrollo de esta sesión descentralizada en Cusco que se llevó a cabo el día viernes, pero que tuvo importantes aportes. Veamos. Gracias, señor Agustín Luque Chaiña, vicegobernador de Puno, señor representante del gobierno regional de Apurímac, señores funcionarios, señores periodistas. Quiero en primer lugar saludar a la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República por esta sesión descentralizada en la que se nos da la oportunidad de explicar cómo son los manejos de la asignación presupuestaria que se han venido ejecutando en el presente año y en la proyección hacia el año dos mil veinte. Madre de Dios es una región, la tercera en extensión en el país. Sin embargo, somos la región menos poblada. Tenemos ochenta y cinco mil trescientos kilómetros cuadrados de extensión estando después de Loreto y Ucayali. Una población estimada según el INI de ciento cincuenta mil habitantes. Tenemos una región bifronteriza con los países de Brasil y de Bolivia con un total de ochocientos treinta kilómetros de frontera de los cuales quinientos treinta son para Bolivia y los trescientos restantes para Brasil. La contribución de mi región al PBI es del cuatro por ciento. Nuestra región madre de Dios tiene básicamente seis áreas de reservas naturales protegidas dentro de ellas con una extensión total de dos millones trescientos mil hectáreas. Tenemos también la Reserva Nacional de Tambopata con una extensión de doscientos setenta y cuatro mil hectáreas. El Parque Nacional Baguaja Zonene con una extensión de un millón noventa y un mil. La Reserva Comunal Amaracaide con una extensión de cuatrocientos doce mil hectáreas. El Parque Nacional del Manu con una extensión de un millón quinientos treinta y dos mil hectáreas. Y Reservas del Estado con un total de ochocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y siete hectáreas. Madre de Dios ha sido denominada la capital de la biodiversidad del Perú. Tiene ocho millones quinientos treinta mil hectáreas aproximadamente de los cuales casi el sesenta por ciento es destinada legalmente como parques nacionales, reservas, santuarios, sin posibilidad de utilizar importantes recursos que podrían generar ingresos como canon para promover el desarrollo económico y social. Sin embargo, no recibe aporte compensatorio por parte del gobierno nacional ni de la comunidad internacional. ¿Cuál es la visión que tenemos de la región con miras al dos mil veintiuno? Madre de Dios, capital de la biodiversidad del Perú con desarrollo sostenible y mejor calidad de vida de su población. Los objetivos priorizados en el plan estratégico institucional son las de impulsar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades de las personas en el departamento de Madre de Dios. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo sostenible del departamento. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población de Madre de Dios. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales que tenemos. incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento. Fortalecer la gestión institucional y promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento de Madre de Dios. La distribución del presupuesto que se ha venido haciendo desde el dos mil dieciocho, la ejecución del dos mil diecinueve y la proyección al dos mil veinte nos hacen ver que el PIA en todos los años desde el dos mil dieciocho aparentemente se ha ido incrementando. Sin embargo, en los aspectos de ejecución nosotros vemos de que estamos en este momento en un sesenta y seis punto por ciento de lo que es sobre todo a gastos corrientes. disculpe señor gobernador simplemente para darle la bienvenida al congresista Carlos Carlos Tigia y al congresista Lucio Ávila. Puede continuar, gracias. Al día de ayer la ejecución presupuestal a nivel nacional ubica a la región Madre de Dios en el tercer lugar después de Ucayali y Lambayeque con un total de cuarenta y tres punto ocho del presupuesto que se nos ha asignado. Sin embargo, es necesario recalcar que nosotros venimos ya ejecutando y comprometiendo y la meta que queremos llegar al final del año es de una ejecución de un setenta ochenta por ciento. Se viene criticando mucho a los gobiernos regionales en cuanto a la capacidad de gasto, pero si comparamos la que también el gobierno nacional viene realizando, vemos que no estamos tan lejano de lo que ellos también nos dicen. y realmente lo que el gobernador de Cusco también nos ha dicho en su parte introductoria el día de hoy es cierto. Siempre se espera llegar a mediados de año para ver si no van a gastar los gobiernos, las unidades ejecutoras nacionales para recién en julio y en agosto hacernos algunas transferencias para así ellos ejecutar su gasto presupuestal. Sin embargo, nosotros queremos decir que eso muy bien podría hacerse desde el inicio del año porque si revisamos la proyección histórica todos los años sucede lo mismo y esto es una de las cosas que quisiéramos que se plantee y se tenga en cuenta por parte de la comisión que usted preside señora congresista. En cuanto a la distribución del presupuesto por naturaleza de gasto y duplo genérico 2018, 2019 y 2020 nosotros solamente tenemos nueve unidades ejecutoras y de ello vemos que los gastos de capital suman un 32.4% los gastos corrientes 66% y esto realmente hace que nosotros gran presupuesto parte como se va a ver parte de ese presupuesto se vaya en planillas. Tenemos en el presente cuadro el formato de distribución por unidades ejecutoras como les he dicho tenemos nueve unidades ejecutoras la sede del gobierno regional de madre de dios la subregión mano el proyecto especial madre de dios la dirección de agricultura la dirección de transportes la dirección de educación la dirección de salud el hospital santa rosa y redes periféricas sin embargo nosotros vemos que cada año tenemos problemas por ejemplo en educación hoy con la interdicción de la pampa se ha generado que ya no exista esa zona que ha sido totalmente devastada sin embargo se han creado pampitas que se han trasladado hacia la zona del tahuamanu hacia la zona del corredor minero legal y donde la infraestructura educativa que tenemos realmente ha colapsado es decir centros educativos que antes tenían 27 o 30 alumnos hoy están con sobre población porque tenemos que dar cobertura y sin embargo el incremento de docentes no va a la par igualmente con relación a lo que es lo el hospital santa rosa tenemos problemas con la contratación de profesionales hemos venido reclamando de que en nuestra región si existen profesionales en las zonas periféricas pero cuando hablamos de zonas periféricas nos estamos refiriendo a la capital puerto maldonado donde está el hospital santa rosa y a menos de un kilómetro centros de salud que reciben la bonificación por selva y que los que trabajan en el hospital no lo reciben es decir señora presidenta un profesional médico que está en un puesto de salud no quiere ir a trabajar al hospital porque pierde su bono de frontera madre de dios es una región bifronteriza el ministerio de salud nos responde que hechas las consultas y las normativas legales vigentes impiden que eso que yo pueda llevar tres radiólogos que están en los puestos de salud para trabajar en el hospital porque pierden esa bonificación yo creo que hay que sincerar estos datos somos una región que necesita de esto los profesionales existen pero por ese hecho no quieren ir al hospital para poder trabajar y creo que esto tiene que revisarse a nivel de congreso de otro lado también tenemos la distribución del presupuesto con programa presupuestal y aquí tenemos todos los aspectos que se están considerando para el presupuesto del 2018 2019 y 2020 en cuanto al resumen del grupo genérico y fuentes de financiamiento para el proyecto del 2020 tenemos que como recursos ordinarios está el 91.8% recursos propios de recaudación 3.3% que son fundamentalmente en base al canon maderero que es muy poco lo que recibimos y estas son nuestras proyecciones que tenemos en cuanto al proyecto de presupuesto 2020 a nivel de sectores para el año 2019 los proyectos que se refieren al multisectoriales transportes educación productivos y electricidad llegan a la suma de 114 millones de soles sin embargo este es uno de los presupuestos bajos que tenemos a nivel nacional como lo voy a demostrar seguidamente me permite señor gobernador solo para darle la bienvenida al congresista Richard Arce puede continuar por favor en ese gráfico que se está viendo están todos los proyectos que se han considerado para la ejecución del año 2020 tenemos por ejemplo en lo que se refiere a multisectoriales mejoramiento de y ampliación de la capacidad técnico operativa para el desarrollo del mano estudios de preinversión en transportes y vivienda estamos priorizando caminos departamentales y agua y desagüe para los poblados que aún tenemos problemas a pesar de que la inversión en estos sectores ha mejorado considerablemente la calidad de agua de nuestros sectores en lo que es educación se continuará con la inversión en centros educativos y mejoramiento de algunos nuevos que se están haciendo para el sector productivo estamos impulsando la actividad del cacao con la cual hoy estamos consiguiendo exportar por ejemplo hacia Italia 50 toneladas de cacao de nuestra región tenemos el copo azul tenemos la castaña y estamos queriendo ingresar en otros mercados que hasta esta fecha no teníamos cuanto a las remuneraciones y las plazas tal como lo había dicho en los aspectos de educación fundamentalmente tenemos problemas para validar plazas porque el incremento y el desplazamiento de los quienes vivían en la pampa ha hecho que colapse prácticamente toda la infraestructura de las zonas vecinas así como lo es también en los aspectos de salud en la asignación de bienes y servicios nosotros estamos viendo que ha habido un incremento es sustancial en lo que se refiere al presupuesto del año del 2018 pero en el proyecto que tenemos para el 2020 hay una diferencia que en algunos casos es negativa el presupuesto de inversiones que se nos ha dado aparentemente se ha incrementado en 14 millones por la ley de la amazonía sobre el cual estamos creando un fondo de contingencia y aún con esta inclusión de presupuesto en comparación con el presupuesto de inversiones vemos que este se ha reducido en 500 mil soles es decir en lugar de crecer estamos bajando en nuestro presupuesto y es más en un cuadro que les voy a mostrar una o dos diapositivas más adelante vamos a poder ver que el presupuesto de la región madre de dios es el más bajo de todo el país esa reducción se ha dado básicamente en lo siguiente el presupuesto de inversiones aparentemente se ha incrementado en relación al año 2019 pero incluido los 14 millones que vamos a recibir por compensación de la exoneración de la ley de la amazonía eso nos debe de llegar en el mes de enero pero a pesar de ese incremento nuestro presupuesto ha disminuido con el decreto supremo 088 que permitió la interdicción el 18 de febrero del 2019 se destinó para la región madre de dios un presupuesto total de 342 mil de 342 millones de soles sin embargo si nosotros hacemos el análisis vemos que para lo que es específicamente interdicción y inversión manejadas por los organismos del estado prácticamente está casi el 70% y a la región madre de dios nos han dado con el decreto supremo se dio 200 millones de esos 200 millones 150 son manejados por los ministerios y en la práctica solamente a la región nos ha llegado 50 millones de los 190 de los 150 millones le dieron 100 agricultura y cuando fuimos a reclamar y decirles en qué van a invertir nos dijeron que ellos no habían pedido y que no sabían qué se iba a hacer de esos 100 millones 10 le han dado a agroideas nosotros hemos dicho que para efectos de otros gastos ellos puedan utilizar de ese decreto supremo al 088 destinado para madre de dios hasta 30 millones y los restantes 65 que quedan nosotros constituir un fideicomiso porque si no va a llegar el mes de diciembre y ese dinero va a revertir en ese afán hemos tenido reuniones con la ministra de agricultura la señora Fabiola Muñoz y ella dice que ha dado la disposición de que este fideicomiso se haga pero como siempre lamentablemente la burocracia y los directores son quienes se oponen y estamos queriendo que esto se constituya porque esos son fondos que se han destinado para la región madre de dios y con cargo a ellos nosotros podemos utilizarlos si en nuestra región aquí vemos la distribución del presupuesto para el 2020 en todo el país bien como puede ver a través de las pantallas de congreso televisión en la parte superior derecha de su pantalla podemos ver que aún continúa la reunión en la presidencia del congreso de la república con los integrantes de la denominada comisión de venecia en esa visita oficial que realiza nuestro país específicamente el día de hoy al congreso de la república precisamente para escuchar las opiniones de los integrantes de la comisión de constitución ellos han sido recibidos de manera protocolar por los vicepresidentes integrantes de la mesa directiva carina beteta salvador heresi y marvin palma en la parte inferior izquierda podemos ver el desarrollo del evento sobre desafíos y propuestas de mejora para la educación tecnológica en el perú con miras al bicentenario esto ha sido organizado por el congresista william monterola en el edificio juan santos atahualpa el auditorio alberto andrade carmo y en la parte inferior derecha